¡Hey tío! ¡Hey chicos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó chicos? Aquí conocemos a esta rubia Había una carta de amor Algo así Entonces decía cosas un poco sucias Entonces no quería que se entere nadie Pero este es un nuevo personaje chicos En historia Y vamos a ver probablemente más personas en el futuro Así que bueno, sigamos con la serie Ella es nueva, ella se la encontraron ahí mismo En el teleférico donde nos quedamos Ahí chicos Voy a quedarla aquí un poco más A ver quién está ¿Espera esa isla? ¿Qué? No, es igual ¿Ya viste el paisaje? Te veo, Dios mío Hace sorprendido Sólo detenerme en cuenta de adentro Bueno el paisaje está bueno Nada más que es un puto bosque Medio de la nada Siempre es de noche Hace puto frío ¿Y dónde está el botón que tú lo necesitas? Ahí está, pues míralo Supongo que es que ustedes sepan mucho también Ustedes, los que no han visto la historia Me cago en todo lo cagable Este es el chistoso No, el otro chistoso El chistosito número dos Voy a ser directo para evitar que este fin de semana sea una mierda para todos Esto es algo muy incómodo Esto es algo muy incómodo Lo sabemos Aceptemos un poco antes y sigamos adelante ¿Ok? Nada Entendido En serio, no quiero cagar Genial ¿Todo en orden? ¿Así es? Y ahora se van a besoquear No, claro Nos vamos a besoquear No, no En realidad Ibas a ir a checar con el fe ¿Está bien? ¿Nos vemos? Adiós ¿Está bien? Adiós Ok Creo que este es el novio El negro es el novio actual Y el otro es el ex De la china esta Un día Un día ¿El equipo aquí? ¿El equipo aquí? Sí, su lado Todo el equipo aquí ¿Por qué? Debo encontrar a la santa Ok Lo siento, es que tengo que encontrarla Olvidé que tenía que decir algo importante antes de llegar a la cima No, no, no Casi llegamos Lo que quiere es cogerse es ese Malchistoso Número dos Ay, ok, de acuerdo, tío Bueno Bueno Está bien Si es tan importante Me tocará hacer la mula de carga Pero me debes una Disculpa Bueno No nos estamos a mano Una acogida Lo pensaré Mira, es que las mujeres Ahí están Gringas, tío Acogerse al Al chistocito número dos ¿Qué cosa? ¿Qué le vas a decir importante? ¿Qué le vas a decir importante? ¿Qué le vas a decir importante? ¿Y qué? Puto vos Cuando no se han visto en años Chucha ¿Qué? Algo importante Oh, recién Hijo ¿De qué carajo? ¿Quién es ese? Está enamorada de Chris Pero esto es puro amor Y la ex Y el novio Y me cago Ahí está la cosa importante Que le quería decir a Emily ¿Y ese no es el novio actual del negro? Ahí está, poniéndole los cachos Concha Ah 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 Sí, mira Ah 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 Ahí está Entre hombres Sabemos que lo que uno quiere es una Una nochecita tío De diversión y salseo La culpa es la puta de la mujer pues Ella es la que toma las decisiones aquí Ni siquiera es el otro Porque si el otro lo hubiera este Como que detenido o algo Ay machista ¿Por qué la agarras? ¿Por qué? Déjala ser libre Es una relación Qué carajo Qué puta mierda Nunca he jugado con bolas de nieve Oh el pajarito Se está escondiendo y todo La visión chicos La visión La visión de las tribus ¿Cómo? ¿Cómo quieren que le lancen al pollo? Uy 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 Así que me ganaste Ah Yo creo que no Cuando me arrodille los abrazos Cuando me arrodille los abrazos Uy tío Ya, besalo, déjate de huevada Solo merecen, es un chistosito Una cogidita para mi amigo El chistosito número 2 Que es mi puta gracia, pero ok Luego me lo agradecerá ¿Quiere más? Pero mira Pero mira eso, tío Salsedito por aquí, salsedito por allá En el bosque del nunca más Esas rimas de pony, tío Debo practicar en esa mierda Ese tipo de payaso Porque un payaso normal, no No sé, no sé cómo Como puta mierda la gente ¡Ay, un payasito! Me da miedo No entiendo No me la armaste, viejo ¿Qué hablas? Los desarrolladores intentando dar miedo, chicos Intentando dar gracia Intentando mejorar el juego Y no hacen ni puta mierda Quiero saber ¿Quién cojones creó el juego? Aquí tengo la caja Las cucarachas Las arañas, no pasa nada Bueno, luego veo quién creó el juego Y luego lo denuncio Las vísceras o las agujas Joder, me da un asco las vísceras Pero las agujas, tío Hostia puta Y estoy traumado Eso es un trauma que yo tengo De pequeño, así que Luego les cuento una historia Porque Los zombies Los zombies no me dan miedo Prefiero a los payasos Con una motosierra Sí No me dice Aquí no me dice ¿Quién? Ah, la verga Los lobos Las he matado perros antes No me jodas Y sigue con las agujas Me dan miedo las agujas, tío Que no No me dice ¿Quién creó el juego? Solo Playstation Havok Super Massive Games Me cago en todas sus compañías Cucarachas Payasos Y agujas Que convicción Así hacen los psicólogos Lo mismo de GTA V Oh, nos quemó sin tiempo Pero es que quieren cobrar más Idiotas Qué linda es la vida del viejo, ¿no? Sentadito Poniéndote fotos de Que no tienen nada que ver Y se inventa algo Como el tarot Qué carajo Estoy viendo Uy, me equivoqué ¿Es Netflix, chicos? ¿O O es Es un puto juego de mierda? Hermano de Honey Ah, este es el chistoso Uno, chicos El que vimos en el video El pony ¿Cómo es que nadie ve el cabrón? Si están a cinco metros Oye ¿Estás bien? Imagino que debes ser Los dos hermanos ¿Qué quieres decir? No, yo sé Ya sé lo que querías En serio Ya lo saberé Solo quiero que la pasemos bien Tal vez no me hacíamos muchas veces Ok Suena bien, ¿no? Ah, debe ser duro Pero es un puto juego de mierda Y un clima no la mató Así que no tenía muchas oportunidades De vivir ¿Qué carajos? Ok Sí, tío Ya Lo que digas Oye Tus hermanos murieron Hijo de la gran puta Te pueden estar viendo ahorita Te pueden estar pensando aquí Y tú hablando de esas huevadas Oye, loco ¿Qué pedo? Ahí está Pues podemos entrar por aquí No, por ahí no Por estas ventanas más grandes Estos estúpidos Alguien se roba esa mierda Es en serio Ya, se murió Boom Se acabó un tilt down ¿Qué carajos? ¿El foco reventó? Ha estado prendido Durante más de un año Oye, ¿qué dices? Acabo de tener una gran idea ¿Sí? ¿En serio? ¿Bien? Cuéntame la verdad Ok, escucha Esto es fantástico Porque dejen de desodorante En alguno de los baños Si lo usamos Con el mechero No, no entiendo ¿De qué nos sirve de desodorante? Es un spray Pero ¿Para qué quieres hacer eso ahorita? ¿Para qué quieres un puto lanzallamas? Sí, es divertido y todo Pero ahorita Como que nos vamos a morir De puto frío Y te estás jugando Con un puto lanzallamas Vamos a mirar otro tote Me cago en todo Besa huevada Me cago en todo Golpearon la puerta ¡Suscríbete al canal!